¿Qué es la Iglesia? Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos apostados en el Exeminario Metropolitano los días miércoles desde las ocho y media de la mañana hasta el mediodía, atendiendo a los hermanos que vienen aquejados de diferentes tipos de situaciones. Entonces, estamos aproximadamente 10 servidores. Cada uno se distribuye para la atención de cuatro o cinco personas que previamente se les da un turno para que puedan ir a la consulta. Esta metodología de trabajo la venimos implementando a partir de finales del año pasado porque vimos que en realidad no sobrepasó la cantidad de gente que llega hasta la pastoral a exponer los diferentes tipos de problemáticas, como bien lo refería recién, que les aqueja. Entonces, ahí en esa atención que nosotros estamos brindando los días miércoles, recibimos y escuchamos a cada uno de ellos y le damos un espacio de tiempo en donde ellos se pueden explayar y sentirse acompañar y sentirse acompañados en un ambiente en donde ellos no se sientan invadidos en su intimidad. En ese sentido, también nos hemos abocado a documentarnos efectivamente de manera tal a que todas las personas tengan bien presente de que su intimidad y su privacidad es protegida. Primeramente por la ley, pero nosotros también justamente acatando esas disposiciones legales y normativas, hemos, como bien usted hizo referencia, establecido un protocolo de atención. Entonces, lo primero que nosotros hacemos al recibir a estas personas es presentarles, informarles en qué consiste este servicio que nosotros estamos prestando a la iglesia, cuáles son los procedimientos que eventualmente se van a utilizar, qué tipos de oraciones se van a implementar según sea el caso. Se les provee de un formulario en donde ellos prestan su consentimiento, bien digo, para que se les formule también determinado tipo de preguntas que después nos van a servir a nosotros para hacer el discernimiento, como bien decía anteriormente el padre Francisco. Entonces, posteriormente, como también hacía referencia aquí la psicóloga Wilma, se les provee de una ficha, que es como básicamente una ayuda de manera que ellos puedan ir orientando también el relato para que no se excedan en demasía en lo que van refiriendo. Entonces, ellos se sienten verdaderamente en un ambiente de intimidad y se abren, expresan cada uno cuál es su situación. Muchos refieren de que ya han recorrido diferentes instancias, inclusive hay gente que ya ha ido a psicólogos, psiquiatras, que ya le asistieron clínicamente, pero que no han encontrado una respuesta a esa necesidad. Padres desesperados que no saben cómo ayudar convenientemente a sus hijos adolescentes. Entonces, se les provee de los materiales con que contamos nosotros. Por ejemplo, nos han llegado casos de jóvenes que han caído en los vicios. Contamos también con las personas que nos asisten en esa área. Como bien lo decía la licenciada Wilma, si vemos nosotros en esa primera escucha, si es que lo que ellos están necesitando es una orientación psicológica, se le deriva a la doctora Wilma, que está con nosotros ahí los días miércoles en la atención, junto con otros profesionales. Entonces, también ella tiene una ficha en donde hace el seguimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que hasta nosotros llegan personas de muy escasos recursos también, que no tienen la posibilidad o no tuvieron nunca el acceso, ni en su niñez, ni en su adolescencia, ni en su vida familiar, la posibilidad de tener acceso a un psicólogo. Entonces, desde la pastoral se le brinda ese servicio. Después de tener esa entrevista, en donde nosotros también vamos determinando si es que abrieron o no puertas a las influencias del mal, a que nosotros le llamamos abrir puertas. Precisamente una de ellas es su influencia o haber caído en la práctica de las supersticiones o del ocultismo. También en la práctica del reiki, del yoga, situaciones familiares, ¿verdad? En donde hay mucha promiscuidad, en donde hemos notado que hubo abortos, donde hay problemas inclusive conyugales, de infidelidad. Entonces, para cada tipo de situación tenemos una respuesta. Porque contamos con otros profesionales que nos acompañan, como bien lo decía el Padre Francisco, porque lo que nosotros hacemos con estas personas es ayudarles a que inicien su proceso de conversión, de sanación interior, porque hay mucha necesidad de sanación interior por sobre todas las cosas. Y que esto se dé a medida de que ellos van conociendo la palabra y van conociendo lo que es el amor de Dios. Que más allá de todas las situaciones en las que ellos pudieron haber caído, o de los desvíos, o de haberle dado la espalda al amor de Dios a través del pecado, Dios siempre está ahí, predispuesto, esperándoles para darles una nueva vida, una nueva oportunidad. Seguidamente, entonces, como refería después de esta escucha, que por eso es importante que le digamos a las personas que requiere de mucha paciencia. Porque como esta gente que está tan necesitada encuentra esa apertura y esa predisposición en los servidores, que también están capacitados para ello, se explayan. Y uno no puede muchas veces cortar porque de repente salen cosas que hasta ellos inclusive habían olvidado. Y se sienten incluso admirados ellos mismos de que, ¿cómo puede ser posible que yo olvidé? Y resulta que había sido en eso estaba el problema, la causa o el origen de la situación de desesperanza, de desazón por la que están viviendo. Entonces, todos esos apuntes que nosotros vamos realizando en la ficha, como lo tengo referido, entonces nosotros le pasamos posteriormente al sacerdote o a la psicóloga de manera tal que ellos vayan estudiando, seleccionando cuáles son los que quieren atención psicológica, cuáles son los que requieren atención psiquiátrica, neurológica, sanación interior o eventualmente sanaciones, oraciones, perdón, de liberación. Bueno, entonces estamos conversando aquí con el equipo que está trabajando con el padre Francisco Silva, que es el responsable de la pastoral del exorcismo dentro de nuestra iglesia católica, principalmente aquí en nuestro arzobispado. Y les agradecemos la atención que ustedes están prestando también a esto. Nosotros volveremos mañana con más informaciones sobre esto. Así que síganos siempre en Ñandellarañé. ¡Gracias!